Un equipo multidisciplinario de investigadores de Santiago del Estero y Rosario realiza estudios sobre las propiedades medicinales que posee la flora nativa, particularmente las especies de Tusca y Aguaribay, plantas que según el conocimiento popular poseen propiedades antisépticas, antiinflamatorias y analgésicas. El objetivo general es indagar el potencial que tienen ciertas plantas, que sean nativas o naturalizadas de Santiago del Estero, donde hay reportes o registros previos de su uso de medicina tradicional para diferentes dolencias o tratamientos, e indagar primero la obtención de extractos, la caracterización de dichos extractos, por ejemplo, como actividades antibacterianas y así como también actividad en el proceso de coagulación. La selección de muestras de estas especies se hizo recolectando las plantas en diferentes etapas del año y bajo un control fitosanitario, para luego pasar al laboratorio a realizar su caracterización con el fin de determinar sus propiedades farmacológicas. Se trabajó con diferentes partes de la planta, hoja, flores en el caso de la Tusca, cinco ejemplares distintos. En el caso de la Aguaribay, si bien se trabajó con un mismo ejemplar, que previamente lo habíamos utilizado para otro tipo de trabajos como la obtención de aceites, se procesaron diferentes partes de la planta, así desde los frutos, las flores, el tallo, las hojas. Esto fue muy importante, el trabajo de la ingeniera Rocío Carreras, quien fue la responsable y el especialista en seleccionar los ejemplares con su grupo de trabajo, recolectar las muestras, que a todo esto también se hicieron muestras en diferentes periodos del año y instancias de floración de la planta, que es muy importante para su perfil químico y su acción biológica. Se las trajo al laboratorio, en nuestro laboratorio se iniciaron el procesamiento, que es la extracción con solventes, por un proceso que es de maceración. Luego de la obtención de esos extractos se los secó, esos extractos se mantienen obviamente en refrigeración hasta el momento de su uso, que es para la caracterización posterior. Parte de la caracterización se hizo en la ciudad de Rosario, en colaboración con dos investigadoras también de CONICET y docentes de la Facultad de Bioquímica y Farmacia, la doctora Castelli y la doctora López. Por ellas pudimos evaluar el perfil químico e iniciamos las primeras aproximaciones en cuanto al estudio como antimicrobianos, donde lo enfrentamos con diferentes tipos de bacterias y hemos visto que tenía acción preferencial sobre una bacteria gran positiva como el Staphylococcus aureus, que está muy relacionada a las infecciones cutáneas, así como también a nivel clínico de relevancia impacto porque una de las responsables, por ejemplo en el caso de los pacientes con internación prolongada, en el desarrollo de biofilms, que son estructuras que son altamente resistentes a la acción de los antibióticos comerciales y traen muchas complicaciones para esos pacientes. Por otra parte, en paralelo también ha sido evaluado a través del trabajo de una colega, que es profesora también de la Facultad de Ciencias Médicas, la bioquímica Mercedes Alcaide, ella evaluó la actividad anticoagulante de los extractos de tusca y de aguaribay. La investigación arrujó como resultado que estas especies poseen propiedades antisépticas, antibióticas y generan efectos en la coagulación sanguínea. Hoy se encuentran en una instancia de conocimiento y a futuro se espera la continuidad de la investigación para el diseño de fórmulas con estos compuestos y su aplicación clínica. A partir de los resultados del proyecto, en una primera instancia podemos decir que nos sirve para avalar el uso tradicional que se le da a estas plantas para el tratamiento de dolencias, por ejemplo en el caso de las infecciones o en el caso de problemas de coagulación. Y por otro lado, doble una puerta a futuros tratamientos médicos para estas afecciones basados en compuestos naturales que provienen de la flora local, lo que le permite dar una relevancia y pensar a futuro en otras oportunidades laborales que se pueden abrir. Gracias. Gracias.